Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Han Ercel, una de las actrices más destacadas y queridas de Turquía, se encuentra nuevamente en el centro de atención, pero esta vez no por su trabajo en pantalla, sino por un hábito personal que ha dejado a muchos sorprendidos. Según informaciones recientes, la actriz consulta a divinos y lectores de cartas antes de tomar decisiones importantes en su vida profesional, incluidas las relacionadas con proyectos artísticos. Esta revelación ha desatado un intenso debate entre sus seguidores y ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales. La noticia salió a la luz tras una entrevista con una persona cercana a la actriz, quien reveló que Han ha confiado en estas prácticas espirituales durante años. No es algo que ella haga por superstición o falta de confianza en sí misma, comentó la fuente. Para Han, consultar a un adivino es una forma de encontrar claridad y sintonizar con sus emociones antes de comprometerse con algo importante. Según esta misma persona, Han siempre ha sido una mujer intuitiva y abierta a explorar métodos poco convencionales para encontrar equilibrio en su vida. La revelación no pasó desapercibida y rápidamente los medios comenzaron a investigar más sobre este peculiar hábito. Según varios reportes, Han Ercel tiene una relación cercana con una reconocida adivina de Estambul, quien ha sido su guía espiritual durante años. Esta persona, cuyo nombre no ha sido revelado, es conocida por trabajar con varias celebridades y empresarios de alto perfil. Las sesiones suelen incluir la lectura de cartas del tarot, interpretación de sueños y, en ocasiones, análisis astrológico. El público, como era de esperarse, reaccionó de diversas maneras. Mientras algunos fans apoyaron la idea, argumentando que cada persona tiene derecho a buscar orientación de la forma que considere adecuada, otros fueron más críticos, sugiriendo que una actriz de su calibre no debería depender de prácticas esotéricas para tomar decisiones. En Twitter, un usuario comentó, Han Ercel es una profesional increíble, no necesita estas cosas para tener éxito. Por otro lado, otro fan escribió, si eso le da paz y le ayuda a concentrarse, ¿quiénes somos para juzgar? Los medios también intentaron obtener una respuesta directa de Han sobre el tema, pero hasta ahora, la actriz no ha hecho ningún comentario oficial. No obstante, una publicación reciente en su cuenta de Instagram, en la que compartió una imagen de un libro sobre energía positiva y autoconocimiento, ha sido interpretada por algunos como una indirecta hacia este asunto. La intuición es un regalo que todos debemos aprender a escuchar, escribió en la descripción de la foto, lo que muchos vieron como una confirmación implícita de los rumores. Este descubrimiento ha llevado a algunos a reflexionar sobre los posibles momentos en los que Han pudo haber recurrido a estas consultas en el pasado. Según sus seguidores más atentos, hay varias decisiones clave en su carrera que podrían haber sido influenciadas por estas prácticas. Por ejemplo, cuando aceptó protagonizar su exitoso proyecto Senkalkab, un papel que la catapultó al estrellato internacional. Quizás fue su intuición guiada la que la llevó a aceptar ese papel. Si es así, fue una decisión brillante, comentó un crítico de cine en un programa de televisión. Además de su carrera, se ha especulado si Han también consulta a los adivinos en cuestiones de su vida personal. Su relación pasada con Kerem Bursin, que fue objeto de gran atención mediática, ahora se está analizando bajo esta nueva luz. Algunos seguidores se preguntan si sus decisiones respecto a esa relación también estuvieron influenciadas por consejos espirituales. Tal vez alguien le dijo que Kerem no era el indicado, bromeó un usuario en las redes sociales. Los expertos en medios han señalado que esta revelación podría tener un impacto tanto positivo como negativo en la imagen pública de Han. Por un lado, muestra un lado más humano y vulnerable de la actriz, lo que podría hacer que sus seguidores se identifiquen aún más con ella. Por otro lado, existe el riesgo de que sea objeto de burlas o críticas, especialmente por parte de aquellos que consideran estas prácticas como algo poco serio. En la industria del entretenimiento, no es raro que las celebridades recurran a prácticas espirituales para lidiar con el estrés y la presión. Sin embargo, pocas veces estos hábitos se hacen públicos. La decisión de Han de no negar ni confirmar la noticia podría ser una estrategia calculada para mantener el control de la narrativa y evitar alimentar aún más las especulaciones. Mientras tanto, los admiradores de Han continúan mostrando su apoyo incondicional. Muchos han destacado que lo más importante es que ella siga siendo fiel a sí misma y que, independientemente de los métodos que utilice para tomar decisiones, su talento y dedicación son innegables. Han es una inspiración para todos nosotros. Si estas prácticas la hacen feliz y la ayudan a seguir brillando, entonces que lo haga, comentó un seguidor en un foro dedicado a la actriz. En cuanto a sus próximos proyectos, se rumorea que Han está en negociaciones para protagonizar una nueva serie que podría marcar un cambio significativo en su carrera. Algunos medios sugieren que el guión ya está en sus manos y que podría estar consultando a su adivina de confianza antes de tomar una decisión definitiva. Este detalle ha añadido aún más emoción y expectativa entre sus fans, quienes esperan ansiosos cualquier anuncio oficial. Lo cierto es que esta noticia ha puesto de manifiesto una faceta desconocida de Han Ercel, mostrando que detrás de su éxito hay una persona que busca equilibrar su vida profesional y personal de la mejor manera posible. Ya sea a través de su intuición, sus habilidades o el consejo de una guía espiritual, Han sigue demostrando que es una figura única en el mundo del entretenimiento. Su capacidad para mantenerse auténtica mientras navega por los altibajos de la fama es, sin duda, una de las razones por las que continúa siendo una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.